Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto no lo sé, solo dejo la reflexión Las declaraciones de Maduro sobre la teoría conspirativa no pasaron desapercibidas y de inmediato todos nos hicimos la misma pregunta ¿Se puede inocular el cáncer? No, eso es una fantasia ofreña Freniamente fantástico, nada más No, no, absolutamente